Acaba de llegar el primer tráiler de la tercera película de Sonic, el cual desde hace tiempo habíamos estado esperando, y parece haber roto cualquier expectativa. Los fanáticos están muy contentos con lo que se ha visto en este primer vistazo oficial, sobre todo por la incorporación de Shadow, el villano más amado de la franquicia, quien de alguna forma terminará incorporándose al grupo de héroes en algún momento. Cabe destacar que es interpretado por el actor Keanu Reeves, y le presta una magia sombría especial al personaje que ningún otro actor podría hacer. La historia de Shadow es muy triste, y se remonta a 50 años en el pasado. Él es el archirrival de Sonic y su misma antítesis en todos los aspectos de su vida. Shadow se asemeja en muchas formas a Sonic, incluso en velocidad gracias a sus patines propulsores, llegando a igualar la velocidad de Sonic. Shadow fue creado como la forma de vida definitiva por Gerald Robotnik, el abuelo del doctor malvado que conocemos. Usando el ADN de Black Doom, dieron forma a Shadow con el único propósito de proporcionar formas de desarrollar una cura para enfermedades mortales incurables, más específicamente para la nieta de Gerald, Maria Robotnik, pero fue capturado y puesto en éstasis por los militares cuando se lo consideró una amenaza para la humanidad. La relación de Shadow con Maria es demasiado importante para su desarrollo, y en la película tendremos parte de esa historia. Cuando el gobierno comenzó a sospechar del Proyecto Shadow, Gerald preparó un video de contingencia para Shadow donde le contó al erizo negro sobre el inminente cierre del Proyecto Shadow y sobre cómo estaba destinado a derrotar a Black Arms, una raza alienígena malvada que ayudó a crear Shadow. Durante la grabación, Maria se unió a su abuelo y prometió ayudar a Shadow a proteger el planeta junto a él. Algún tiempo después de la finalización del Proyecto Shadow, Giwen atacó la colonia espacial Aerec para eliminar todo y a todos los asociados con el proyecto, considerando que el proyecto era demasiado peligroso. Durante la invasión, Shadow escapó de la sala junto a Maria y se dirigieron hacia las cápsulas de escape. Mientras Gerald distraía a Gunn, Maria y Shadow intentaron escapar de la redada, pero Maria no estaba dispuesta a dejar a los otros investigadores en el cautiverio de Gunn, y le suplicó a Shadow que los ayudara. Después de que Shadow tomó su decisión, él y Maria continuaron adelante, pero fueron atacados por un Heavy Dog en su camino hacia las cápsulas de escape. Afortunadamente, Shadow derrotó al Heavy Dog, lo que le permitió a él ya Maria reanudar su escape. Finalmente, Maria y Shadow llegaron a las cápsulas de escape del ARC en el centro de investigación. Allí, Maria salvó a Shadow al iniciar el lanzamiento de su cápsula de escape con él en ella. Sin embargo, los soldados de Gunn estaban justo detrás de ellos, y Maria terminó herida de muerte por el disparo de un soldado de Gunn. Con sus últimas fuerzas, antes de despedirse, Maria le pidió a Shadow que protegiera el mundo por su bien y les diera a todos la oportunidad de ser felices, justo cuando el erizo negro fue expulsado del ARC. Posteriormente, cuando Maria pereció, sus palabras de despedida fueron, trae esperanza a la humanidad. Es evidente que la película mantendrá el mismo tono de humor que las cintas anteriores, pero respetando la identidad del personaje y lo profundo de su historia. Además de ofrecer escenas de acción alucinantes y referencias a la cultura popular, como este momento donde Shadow hace una clara referencia al personaje Akira al frenar la motocicleta en esa posición. Cabe destacar que si bien la película estará adaptando los acontecimientos del videojuego Sonic Adventure y Sonic Adventure 2, no todos los personajes que debutan en estos juegos estarán en la película, pues por lo pronto solamente nos ha llegado un vistazo a Shadow, a Maria y a Herald, pero eso es más que suficiente para conquistar la taquilla este año, aunque los personajes conocidos como Chaos sí estarán en la película. La película Sonic 3 estrenará el 20 de diciembre de este mismo año. Ha llegado un primer vistazo al actor, Skyler Gisondo, interpretando al personaje Jimmy Olsen en la película Superman de James Gunn. Poco a poco se nos ha ido liberando información sobre la película, con algunos vistazos al set de filmación y algunas filtraciones muy reveladoras. Por lo poco que sabemos, la película no tiene miedo de verse luminosa y colorida. Intentará representar los valores del Superman que siempre han hecho falta en el cine, donde se aprecia un ambiente optimista y lleno de vida. De hecho, eso es algo raro sabiendo que será James Gunn el director, pero su compromiso con la historia que él mismo escribió parece que es muy grande. Recuerda que Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Mientras tanto, también fue anunciada la película, documental y tributo al actor Christopher Reeve, quien interpretó a la versión más famosa de Superman en el cine. Si bien la película contará su historia como el hombre de acero, también servirá como un recopilado de los mejores momentos de su carrera y su historia de vida. Llegará a los cines de Estados Unidos el 21 y 25 de septiembre. El remake de Running Man de Edgar Wright, protagonizado por Glenn Powell, comienza a filmarse en noviembre. La historia sigue a un programa de televisión en el que corredores criminales convictos deben escapar de la muerte a manos de asesinos profesionales. Lo curioso con esta película ochentera, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, es que se trataba de una de las tendencias más comunes del momento, historias ambientadas en el futuro con sociedades distópicas y conductas violentas normalizadas por la sociedad. La cinta está ambientada en el año 2019, así que será interesante conocer si será una secuela canónica en la que llegaron más en el futuro o una especie de refrito. Sin duda, Glenn Powell ha demostrado ser el actor favorito de Hollywood, protagonizando una gran cantidad de productos mientras termina sus estudios. Lo mejor de todo es que no le va nada mal. Su última película, Tornados, ha alcanzado ya los 350 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, siendo una secuela del éxito noventero muy bien recibido, así que seguramente seguiremos viendo más de Glenn en la gran pantalla en el futuro. Es un actor muy confiable. La película Nobody Does ya ha comenzado con su filmación. En el año 2021 fue lanzada de forma inesperada para todos una película de acción increíble que terminó por conquistar a los fanáticos del cine del género, pues colocó al actor Bob Odenkirk en la piel de un exagente que comienza una batalla furtiva en las calles para cobrar venganza por cuenta propia, y las coreografías de batalla fueron épicas. Solamente basta con recordar la escena del autobús. La segunda parte ha comenzado su filmación bajo la dirección del indonesio Timo Chayanto, quien se ha especializado generalmente en cine de terror. La dirección de la exitosa primera película estuvo a cargo del ruso Iliana y Schuller, quien no pudo volver por problemas de agenda. De cualquier forma, tenemos fe en que será una gran película, y Timo hará un trabajo excelente. La película llegará a los cines el 15 de agosto del 2025. Y eso fue todo por este video, nos vemos dentro de un par de horas, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.